¡Muy buenos días, chicas! Madre mía, no me creeríais si os dijera que llego desde las 10 y media de la mañana, literal, sentada con el ordenador, ya que son las 2 y acabo de terminar, ¿vale? O sea, media vida, chicas, he estado ahí sentada. Media vida, voy a preparar la comida del bollis, que es que ni le he preparado comida, ni le he dado de comer, ni nada, o sea... Madrecita. Pero he estado con el ordenador, haciendo cosas que es que tenía que hacer, sí o sí, porque veo que se me echa el tiempo encima y no puede ser eso. Así que bueno, ya me he dejado medio terminado. Medio, está muy bien para lo que tengo que organizar. Y qué a gusto, ¿eh? Y cómo me ha cambiado el tiempo que me he puesto, en vez de la camiseta que tiene un taje que llevaba, me la he tenido que cambiar porque me estaba quedando helada. Heladita. Me la he estado recogiendo todo y yo me ocupaba poder hacer lo que os estaba comentando. Y otra cosa súper importante, anoche nos acostamos a las 3 de la mañana, me he vuelto a reenganchar a la casa de papel. Me vi la temporada 1 en su día y no me, no sé, no me llamó mucho. Pues ayer ya me terminé lo de la serie de paquitas a las que me encanta, si no lo habéis visto, os la recomiendo. Y dijimos que me mojé, me mojé, me mojé y hoy salió la casa de papel y dije, venga va, pues vamos a verla, a ver qué tal. Y empezamos la temporada 2, que fue donde yo me quedé. Y que se me superenganchando hasta las 3 de la mañana, chicas. 3 de la mañana y porque dije, mira, vámonos ya a dormir, que mañana voy a las 8 y media de la estante y yo voy a estar, vamos, en octubre con mi vida. Así que, por eso nos vamos a levantar a las 10 y media. Yo me levanté a las 10 y media, me he preparado el desayuno y me siempre he dicho, no me voy a levantar de aquí hasta que no termine todo lo que tengo que hacer. Y así ha sido, chicas. Hasta que me he terminado, no he parado. Y que más, que más, que más. Y nada, eso, acabo de terminar, voy a darle de comer. Bueno, voy a preparar la comida al teque, que es calentar el pulecito y le voy a poner acá un poquito de carne. Y ahora nosotros, ahora veo que comemos. Porque no tengo nada preparado, es que se me ha ido. Yo no quería grabar tan tarde, pero al final te lías, te lías, te lías y dices, mirad, lo dejo acabado y así ya está. Y así ha sido. Me lo he dejado acabado, pero al modo de terminar a las 2 de la tarde. Ha ido gola por el pan, no sé si lo he dicho. Y nada, yo soy que no sé qué hacer de comida. Chicas, tenemos que hacer un algo para organizarnos la comida de todas las semanas, todas. ¿Qué trucos utilizáis? Por favor, necesito que me los comuniquéis, que me los contéis. Porque compartir es vivir y yo he necesitado un poco. Porque yo la verdad que yo voy, me levanto y digo, a ver, ¿qué apetece hoy para comer? Pues hago esto, esto, esto. Pero hay días que, je, no, 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 no. Así que nada, voy a poner la comida al bollis y ahora veo, a ver qué nos hacemos de comida. Uy. Nunca, ya no me desmaquillara. Me ha acabado una duchita que ya hemos comido. Y voy a ver si puedo ver un capítulo de La Casa de Papel. Está el bollis viendo la patria garina que se acaba de despertar. Qué mala suerte la mía. Y a ver si le convenzco y vemos un capítulo de La Casa de Papel. Y oye, si me puedo chocar una sistecillo, no me voy a quejar. Chicas, al final me he visto dos episodios de La Casa de Papel. Me ha dejado el bollis, los hemos visto juntos mientras que el gorr se dormía en la siesta. Eso significa que yo no me he echado siesta. Pregunta que le llevo haciendo todo el rato. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Una sorpresa. Vamos a dejar al bollis en casa de mi madre. Y nos vamos a ir. No sé a dónde. Y bueno, de outfit, pues nada, me ha dicho que me puse algo cómodo. Pues la camiseta esta de Pull&Bear. Y uno de los pantalones de Pull&Bear de estos altitos con un cinturón. Bueno, voy de sport porque llevo deportivas, pero cómoda. Y nada, pues, sin saber a dónde voy ni nada. Vamos a hacer ejercicio. Quiero pantalones que llevo son de tiro alto. No, no pasa nada. Madre mía. Pues nada, así voy sin saber a dónde voy. Te he dicho que serán cómodos. Sí, sí, son elásticos. Pues ya está. Pues si tú vas cómoda ya está. Yo voy paquero también. Sí, por eso me he puesto paquero. Porque te he visto que tú ibas con bermuda vaquera y digo... Pero vamos, que no salgo sin mi máscara de pestañas, sin mi iluminador. Vamos. Y aunque no sepa a dónde no voy. Y una goma del pelo, por si acaso, me hago aquí mi moño y ya está. Porque todavía tengo el pelo un poquillo húmedo. Si es que... No, 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 no. No, 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 no. Chicas, como veis ha empezado mi despedida de solteras. ¡Se la vamos a liar! Así que nada, despido el vlog, bien de besos y hasta el próximo día. ¡Qué guapa va la novia! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué guapa va la novia!